hola qué tal buenas tardes y cómo estás muy bien jorge muy contenta de tener comunicación contigo me encanta lo que estás haciendo y de verdad te felicito bien bonito tu trabajo bueno muchas gracias muy amables bueno hoy con eri vamos a hablar de un tema que venimos tratando terapia regresiva vidas pasadas hipnosis y vamos a bucear un poquito en todos estos temas para ver cuál es su trabajo cómo se maneja qué casos tiene que nos puede contar así que bueno vamos a comenzar sin más eri y ella vive en la ciudad de méxico no sé si en méxico distrito federal vivís mira ya ya no se llama distrito federal ahora se llama ciudad de méxico y yo vivo como a 500 kilómetros 450 como a 5 horas en una ciudad que se llama san luis potosí está a la mitad de la república mexicana muy bien bueno así que con ella estamos estoy conversando hoy a todos estos distancias todos estos kilómetros y vamos a ver un poquito bien me gustaría comenzar preguntándote un poco cómo llegaste a esto de la de la hipnosis a la terapia de vidas pasadas cómo fue que llegaste fíjate que viene interesante porque creo que nosotros no escogemos como que esta técnica nos escoge y eso es lo más interesante desde que yo voy en la universidad ya hace algunos años yo empiezo a trabajar con lo que es la hipnosis ericksoniana trabajaba con grupos de mujeres víctimas de violencia trabajaba con mujeres trabajando con su autoestima ya en el consultorio en particular trabajaba un poco con adolescentes que no me encantaba pero trabajaba con no pero yo sentía que faltaba algo es buena me gusta pero no falta algo como nada más hipnosis para esto no no debe de haber algo más y en esa búsqueda un día me viene a ver una paciente y me dice voy a presentar mi examen profesional y voy a tener sinodales enfrente de mí y yo estoy muy nerviosa necesito que me hagas algo para que yo vaya tranquila y haga un buen trabajo porque yo sí sé pero estoy muy nerviosa ok y entonces yo dije pues vamos a buscar una técnica de programación neurolingüística que le acomode y por medio de hipnosis la vamos a introducir bueno en eso estaba yo como que buscando entre libros internet a ver dónde me encontraba algo adecuado para ella y sale un vídeo de quien crees de aurelio de aurelio mejía mi querido este maestro y amigo me enamoré de la técnica y yo dije esto es lo que necesito a los pocos meses él viene a chetumal ya había venido antes no a chetumal a otra ciudad y yo me voy corriendo para allá y me le pego me encuentro con un tipazo y paso el señor compartiendo conocimientos aprendizajes enseñanzas me quedé trabajando con él como tres días más o menos también hice mi terapia y demás y a partir de ahí yo introduzco esta técnica a esta técnica a lo que yo ya hacía entonces me empiezo a dar cuenta que se enriquece que los resultados son inmediatos que podemos entrar a lugares donde con otras técnicas no entrábamos y después de seis años de trabajo y tres mil quinientas sesiones hechas puedo decirte con toda seguridad que la hipnosis la terapia regresiva es una herramienta eficiente tú lo sabes eficiente y fundamental en el desarrollo el crecimiento del paciente bien bien sí estamos de acuerdo obviamente y decime esta para las personas que están escuchando y que no saben o es la primera vez que escuchan de esto en qué consiste está esto que llamamos hipnosis o ésta está que te lleva a la regresión a lo que sería ir a una experiencia en el útero de mamá una experiencia en la niñez de una experiencia en vida pasada con cómo sería el proceso nosotros hacemos que el paciente entre en un estado alterado de conciencia no alterado porque sea patológico sino alterado porque es diferente es distinto como que pareciera que la conciencia se expande y podemos entrar y podemos ir a ese lugar donde normalmente no podemos entonces entramos accesamos y traemos de ahí el archivo y lo podemos abrir ya cuando lo tienes enfrente dices de aquí viene ese miedo ahora entiendo de aquí viene esa fobia ahora sí explico y eso es maravilloso entonces nosotros con la técnica que estamos con esta técnica el paciente entra entre siete minutos y quince ya lo tenemos en en transigmático siendo que la la otras escuelas manejan hasta 45 minutos en inducir al paciente en transigmático claro recordemos que como todas las actividades esto hay distintas líneas de abordaje no o sea según la escuela que uno adhiera o la que haya aprendido y este y cuando esta persona entra en esto que llamamos estado expandido de conciencia y aparecen estas experiencias que vos estás explicando que sacamos como si fuera esto que responsabiliza la fobia y entonces podemos deducir y entender de que un hecho traumático por ejemplo de una vida pasada puede estar generando un síntoma en el aquí ahora por supuesto sí sí totalmente por supuesto tengo en cantidad de casos para platicar en cantidad por ejemplo contame uno por ejemplo y que más ilustre esto ok te voy a contar uno fíjate bien antes de contarte o no quiero ir corriendo por mi tacita de café listo bárbaro si seguimos seguimos sin ningún no quiero ir corriendo porque no tengo nada no me encuentran nada y entonces lo llevamos en regresión y va a una vida pasada en inglaterra mil quinientos cuarenta y tres algo así estoy jugando arriba de un árbol entre las ramas como así sí 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 estoy jugando tengo como 10 años traigo un short una boinita y entonces yo me empiezo a dar cuenta que interesante ya llegamos a una vida pasada todavía no me da información vamos buscando un poquito más que nos platiquen y bueno empieza a jugar se sube se sube se sube hasta que llega a la punta y esa rama no lo sostiene lo suficiente y cae se rompe las dos piernas y muere allí la tristeza la culpa la preocupación de qué va a pasar con mamá hace que él se quede en la oscuridad y ahora viene esta vida con esa situación en sus rodillas una vez que entendió desapareció la situación nunca más le volvió una doles claro lo que pasa que hay como por lo que yo entiendo hay como como si fuese un registro en el cuerpo áurico de la persona en el astral de esa impronta de ese hecho que viene y hace síntomas en la que ahora otro caso te puedo platicar de alguna otra enfermedad este está bueno te va a encantar llega una persona la traté en México Ciudad de México llega una persona y me dice tengo un dolor abajo de las costillas no de este lado tengo un dolor y nadie me lo puede quitar nadie me lo puede quitar ok empiezo yo con la entrevista inicial a tomar nota entramos en transignótico y se va a un momento a un lugar donde hay un camino con muchas piedras y me dice hay como un camino con piedras de río y también parís y le dije ¿y allá dónde vas? ay no sé pero siento mucha angustia revisa un poquito más espérate ve despacio ay siento tanta angustia y empieza como a suspirar como algo así como resignada y decía ya no hay nada que hacer ya no hay nada ¿para qué? ¿para qué? ya no hay nada que hacer y sigue caminando entonces le digo dime cómo vas vestida me describe a una mujer inca y yo me quedo ok ¿y qué llevas en los pies? pues no sé es algo así como piel como amarrada como ¿y qué más? no pues yo voy para allá y siento mucha angustia lloraba y lloraba y suspiraba y le digo revisa si tú dice es que es como una ofrenda revisa si tú llevas la ofrenda o tú eres la ofrenda claro claro no sabes Jorge ella se fue así y empieza a llorar ahí es donde nosotros en psicología que decimos amplía su capacidad de insight ahí se da cuenta y dice no es que yo soy la ofrenda claro le digo cuando termines el camino a donde llegas es como un altar como un no sé hay alguien allí un hombre y dos mujeres y hay una piedra ¿qué van a hacer en esa piedra? y llora y llora me van a acostar me van a hacer algo el hombre tiene algo en la mano o sea de verdad qué cosa tan impresionante no te no te alargo la historia porque sé que es importante tocar otros temas le abren esta parte de aquí y le sacan el corazón y yo dije pero ¿por qué ahí? buscando en la historia yo me doy cuenta o me documento donde dicen que aquí no pueden abrir por las costillas ¿no? porque tenemos el claro por abajo de las costillas que sacaron entonces abren y jalan y sacan el corazón y lo ofrecen a sus dioses justamente justamente por eso tenía ese dolor en terapia tú y yo pues cuando hubiéramos podido resolver eso no 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 porque no no llegas nunca ese nunca llegas esa causa no porque nada más estamos revisando los pensamientos actuales no estamos entrando a registros atrás por eso la terapia se complementa tan bonito con esta herramienta y por eso somos más eficientes y por eso los pacientes encuentran resultados inmediatos ya pasó el tiempo de donde te tardaba dos años en terapia o siete o quince en psicoanálisis ahorita se necesita más eficiencia rápido la gente necesita herramientas que lo lleven a salir pronto de sus problemas hay mucho suicidio depresión ansiedad más de 300 millones en el mundo de personas deprimidas claro claro ¿cómo es posible eso? lo que pasa que también hay resistencia que era lo que estábamos comenzando antes fuera de la entrevista hay resistencia de parte de lo que sería la ortodoxia de la psicología a esto pero vos me contaste algo interesante que te habían invitado a una charla a un congreso en donde en el grupo de psicólogos de allá oh sí 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 bueno participé en un congreso allá en pero ese es otro fue un congreso allá en Ixtapa donde tienen su sede en Alemania y es gente como muy conocedora y gente como que se dedica así como de las grandes ligas y ahí estuvo muy padre porque les presenté un caso que con una sola sesión atendía a un chico que tenía claustrofobia ajá y lo documenté bien con lineamientos y todo bien establecido bien documentado y lo mostré y se quedaron encantados y me volvieron a invitar por el próximo año ya después te paso bien los datos de estas personas que están haciendo las cosas también el que dirige todo esto es el doctor Holocotum bien bien claro es cierto entonces está habiendo una apertura digamos a considerar a considerar esta técnica maravillosa apertura y a mí me encanta porque tú sabes que existen los colegas ortodoxos pero también existen los que estamos abiertos a las posibilidades no podemos cerrarnos es nuestra obligación abrirnos al conocimiento a revisar otras opciones puede ser puede que vibres resuenes con eso puede que digas esto no siento que es para mí y entonces sigues con tu línea este miércoles pasado me invitaron al colegio de psicólogos aquí en San Luis Potosí y mira que entrar ahí es tú sabes bien sí claro es interesante encantada la gente subí las fotografías a a YouTube no no pudimos grabar la conferencia pero subí las fotografías para que vean cómo andamos trabajando ahí en cantidad de colegas bien dispuestos a a aprender a saber más algunos ya lo están haciendo Jorge pero fíjate que como que falta como que no saben a dónde ir para obtener más información cuando saben que yo estoy haciendo esto y que estoy aquí en San Luis se me juntaron ahí unas personas Eric cuando hacemos algo vamos a hacer un curso chiquito vamos a aprender y lo vamos expandiendo de una manera profesional y seria y yo pues claro feliz claro y es cierto que hay que aprender muchas cosas para llevar esta técnica adelante porque tiene muchos aspectos la técnica y entre esos aspectos fuera de lo que sería la terapéutica digamos ahí aparecen evidencias de muchas cosas trabajando con esto evidencias por ejemplo que justifican la reencarnación que es otra cosa que es un paradigma digamos al cual no estamos por lo menos los occidentales habituales entonces se evidencia eso se evidencia el recuerdo de una vida pasada se evidencia personas que por ejemplo te dan fechas ¿no? un efecto que yo he tenido trabajando con regresiones por ejemplo es la xenoglosia yo supongo que a lo mejor se te ha dado ¿por qué no cuentas un poco lo que es la xenoglosia? bueno Ian Spimenson hablaba de eso ¿no? hizo estudios serios y estudios bien fundamentados también entonces yo he tenido sesiones donde han hablado en lenguas antiguas lo tengo también en mi canal de YouTube hablan en lenguas antiguas hablan en dialectos cantan en dialectos hablan en alemán algo que parece como un francés antiguo o sea sí 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 por supuesto que está ahí la evidencia de que existen las vidas pasadas el que no lo quiera creer bueno pues seguirá en esa falta de conocimiento ¿no? pero la xenoglosia es un por supuesto son lenguas que la persona en conciencia habitual no maneja no fíjate yo tengo una amiga que al momento de hacer su regresión ella empieza a hablar en italiano yo la conozco de hace 30 años atrás ella no sabe hablar italiano claro y se va a una vida pasada donde va por unas medicinas para su madre enferma se viene una luz de tierra la tapa y muere es tanta la lluvia que baja todo el lodo y la cubre y ella se muere con el aquí en su corazón la tristeza profunda de que su mamá se va a poner más grave claro y regresa a esta vida con esa encomienda entonces podemos nosotros deducir que la culpa nos mantiene ciclados ¿no? sí, claro vamos, venimos vamos, venimos otra vez regresamos ahí venimos otra vez tenemos que aprender rápido ya lo que sigue claro lo que pasa es que lamentablemente también la educación o la cultura también está brindada en forma muy pulpógena muchas veces ¿no? porque es una manera de manipular la culpa y entonces nos juega en contra el proceso eso ¿no? porque bueno va en contra del aprendizaje rápido ¿no? y dime otras cosas que podemos ir deduciendo es que por ejemplo te ha pasado que pacientes reconocen a familiares de esta vida en una vida pasada también sí, claro claro pero bonito o sea normalmente cuando cuando un paciente tiene algún alguna cosa que resolver con alguien o sea que hay una mala relación normalmente es de una vida pasada cuando la cosa está fuerte cuando está normalmente viene de una vida pasada y amorosamente el universo se lo pone de hija se lo pone de papá se lo pone de primo se lo pone de esposo se lo pone para que amorosamente resuelvan ese asunto a ver si así lo quieren claro para sanar el vínculo ese digamos sí claro claro pero bueno cuando la gente lo entiende lo que yo hago es mira a los ojos a esa persona la que se encontró en aquella vida pasada me hace la referencia estoy con un señor me trata muy mal me odia me está matando poco a poco no me da mis medicinas estoy enferma en la cama bla bla mira los ojos de ese hombre porque los ojos son como las ventanas del alma nos reconocemos a través del tiempo y de las épocas por los ojos ahora mira sus ojos y dime si están presentes en la vida actual de y le menciono el nombre de mi paciente sí sí están y quién es mi mamá con la que tiene el problemota claro eso me pasó en una en un caso allí que tuvimos en Laredo, Texas dice ella no entiendo por qué desde que nací llevo mala relación con mi madre no entiendo de dónde viene eso yo imaginé luego luego pero me callé para no contaminar la información que ella recibiera y tuviera tendencia ok qué más tome nota apenas apenas estamos entrando inmediatamente se va Holanda no sé año 1800 voy corriendo estoy en un mercado traigo zapatos de madera me vienen persiguiendo me van a hacer daño quién te persigue una mujer y trae algo en la mano voy corriendo traigo la canasta traigo aquí se me están cayendo las cosas que traigo yo tengo mucho miedo me alcanza me tropiezo me alcanza me está golpeando lo que trae en la mano es un palo me está golpeando en la cabeza ella en la entrevista inicial me estaba refiriendo que tenía dolores de cabeza muy intensos tipo migrañosos le nublaban la vista un poco el ojo derecho no mal se ponía bueno Jorge esta mujer le ha botado el ojo en los golpes que le dio investigando un poco más en esa vida pasada me dice esa mujer es la amante de mi esposo yo tengo un bebé entonces esta mujer la asesina se queda con el esposo con el bebé le roba la vida pues y amorosamente el universo aquí la pone de mamá y de hija para que se reconcilien ella entiende y dice mamás ya no tengo que pedirle a mi mamá ni pelearle nada yo ya lo entendí lo hice bien tú haz tu parte y que el universo central o sea que con esto deducimos que también trabajas con el perdón si totalmente creo que es muy importante yo he hecho muchos experimentos respecto del perdón yo le digo a la gente a ver es que estoy en un lugar oscuro no sé para dónde ir estoy como que le dije vamos a hacer un experimento tú quieres perdonar porque yo como que voy hilando en todo el proceso voy hilando cosas sacando hipótesis rápido no tenemos que ir veloces porque hipnotizar es alguien dice peligrosamente fácil tenemos que tener cuidado con quien vamos mucho cuidado gente profesional o sea si tenemos que poner atención con quien vamos yo voy hilando todo el proceso voy revisando y dentro de mis hipótesis yo voy yo voy yo voy y llega un momento en que se para que qué pasa como que ya no avanzamos vamos a hacer un experimento hay alguien que tú quieras perdonar en la entrevista inicial yo ya sé que está lleno con varias personas situaciones no no quiero perdonar y que no sé qué y que es el otro y entonces yo empecé a hablar con él tú quisieras perdonar a fulano de tal no se trata de que sean amigos no se trata de que se vayan a tomar el café juntos y que regresen otra vez no se trata de dejar el pasado atrás ya después de convencer que sí perdone bueno está bien sí ya lo perdono ok perdónalo pero desde lo más profundo de tu corazón no nada más de dientes para afuera tiene que sentirse sí sí te perdono hay mucha luz de repente hubo mucha luz hay un como camino con árboles esa es la magia del perdón claro y a veces claro y a veces aplicado a sí mismo porque hay personas que no se han perdonado a sí mismas de cosas sí sí yo creo que eso es lo más grave cuando no se perdona uno a sí mismo porque somos los peores jueces totalmente nos maltratamos tanto somos severos ya no es tal que me fregaba la vida ahora yo solito me la friego así decimos aquí en México fregar es sí se entiende allá ¿no? sí sí hacerte la vida imposible o lo que sea claro ya desapareció quien te la hacía ahora te la haces vos por favor ¿qué es esto? es que alguien me tiene que decir que yo hago las cosas mal ¿por qué? ¿por qué no valoras todos los recursos buenos que tienes en ti? no todo puede ser mal eso es imposible es que siempre estoy triste no es verdad vamos a sacar lo poquito que según el paciente tiene lo es lo poquito y lo vamos a hacer grande y lo vamos a crecer para que vea que no todo está mal en su vida ese es un principio sistémico eso claro quería comentar para la gente que nos escucha que hay que entender que esto es como un nuevo paradigma ¿no? y siempre las personas tenemos resistencia al cambio resistencia a lo nuevo ¿no? decía Pichón Rivier miedo al ataque y miedo a la pérdida ¿no? Pichón Rivier es un psicólogo digamos muy conocido acá en la psicología social en la Argentina miedo al ataque de lo nuevo porque no lo manejo y miedo a la pérdida de lo que sí manejo ¿no? ahí hay algo básico que es la resistencia al cambio ¿no? de parte del ser humano y entonces esto digamos lo digo porque hay muchas personas que a veces pueden llegar a estar escuchando estos conceptos y decir no bueno esta gente no está bien ¿qué está diciendo? ¿no? pero hay que partir me parece a mí de algo muy importante que es entender de que algo no esté en mi sistema de creencias no quiere decir que no exista ¿no? entonces esto que hacemos estos videos y muchos más son con la idea de poder mostrar un nuevo paradigma una nueva forma de abordaje una nueva forma de proceder que tiene resultados empíricos ya entonces no es que uno no lo está hablando así por hablar entonces por eso que es claro uno se encontrará ¿cómo es esto? de que ¿cómo mi mamá fue mi hijo en otra vida o mi esposo? bueno para entender estos conceptos que uno así por ahí tan alegremente suelta acá hay que investigar un poco y ir un poco más allá nosotros hoy no vamos a poder tener tiempo de explicar todas estas cosas pero si son temas que pertenecen al paradigma de la reencarnación que es lo que se verifica donde interviene esto de la ley de causa y efecto el karma todo esto uno puede ir investigando todos estos aspectos el que ve el video y como decimos siempre ir sacando sus propias conclusiones y aceptarlo o no aceptarlo cada uno es libre de elegir ¿sí? simplemente yo creo que yo como entrevistador hoy y vos como conferencista en este caso sentimos que no podemos dejar guardado esto esto hay que difundirlo como nos pasa a nosotros en otro aspecto con el vuelo de la mariposa con otras cosas hay que difundirlo ¿no? porque sería como egoísta quedarse con esta información ¿sí? entonces ese es el propósito de todas estas entrevistas y yo sé yo sé que que aparecen muchas muchas dudas muchos pensamientos ¿no? que tienen que ver en cuanto a la práctica de la técnica en sí en cuanto a las cosas que vamos diciendo pero bueno iremos profundizando en distintos temas en la medida que el tiempo vaya pasando esta no va a ser ni la primera ni la última entrevista pero por ejemplo me imagino personas que dicen bueno entonces todo el mundo a todo el mundo se lo puede hipnotizar y esta es la pregunta para vos no no a todo el mundo dice Arnoldo Tellez que es un conocedor de la hipnosis aquí en en Monterrey que es una ciudad de las más grandes en México dice que el 15% bueno que los mexicanos son altamente hipnotizables hay pueblos que son altamente hipnotizables los hindúes por ejemplo son altamente hipnotizables ¿no? altamente sugestionables pero hay un 15% que que menciona este Brian Weiss psiquiatra dice el 15% no puede entrar en hipnosis aunque lo desee normalmente la gente muy estructurada mental muy analítica no va a entrar en trance aunque lo desee lo podemos intentar sí pero no va a entrar algunas personas no van a entrar con uno pero sí van a entrar con otro algunas personas no entran a la primera vez pero sí entran a la tercera pero sí por supuesto sí un porcentaje bajo no entra en hipnosis y nosotros tenemos que ser muy claros con nuestro paciente yo soy muy clara y transparente y siempre saben a lo que viene saben cómo va a estar saben qué esperar ¿no? claro son cosas que uno explica previamente porque también hay como tabúes con respecto a eso a mí me ha pasado con algún consultante que viene y me dice pero espere yo no me quedaré en 1550 ahí anclado ¿qué opinas de esto? fíjate que luego me dicen ¿y si me quedo en el viaje? claro acarijo no, no bueno para empezar no vas a hacer ningún viaje entonces hice un pequeño flyer para explicarle a la gente qué es lo que sucede dentro del trance y yo le algo que les digo para que estén tranquilos es en ningún momento te vas a dormir en todo momento tú eres dueño de lo que está pasando dentro de la terapia tan fácil como decir ah ya no quiero y te vas te incorporas te acomodas ahí y listo o quiero ir al baño o quiero ir al baño por ejemplo va y vuelve y no pasa nada y se vuelve a conectar sin problema vuelve a sintonizar donde estaba y eso es lo que yo le digo a la gente siéntete tranquilo de que tú en todo momento tienes el control de la sesión no estás a mi disposición ni a la de nadie y no vas a hacer nada que normalmente no harías claro y eso les da mucha tranquilidad y confianza porque cuando ven los shows pues se asusta la gente como que dice ay a poco yo voy a andar haciendo cosas raras y hay que distinguirlo del hipnosis de espectáculo que no es esto justamente nada que ver con eso este bien y vamos a vamos a no sé si querés agregar algo más sobre la técnica o algo más que quieras explicar si no yo te voy a preguntar de casos y ahí va saliendo si me parece bien bien este hemos hablado de la xenoglosia en un momento te quería preguntar si te ha aparecido casos de aducciones o de esa alma porque bueno por lo menos en la línea del doctor Kabuli nosotros decimos que la que hace terapia es el alma esto que anima al cuerpo y bueno ¿te ha pasado de que por ejemplo te ha argumentado la persona de que ha tenido una existencia en una vida no humana es decir en una vida en otro planeta contame un poquito sí sí me ha pasado y fíjate que creo que así como existen especialistas dentro del área médica que hay muchas disciplinas creo que también existimos especialistas en esta en este trabajo de terapia sistémica digo perdón de terapia regresiva hablando de hipnosis específicamente hay personas que se dedican mucho a esa parte de extraterrestres implantes razas y demás hay personas que nos dedicamos más a lo clínico hay personas que se dedican más como a esas presencias no sé ángeles ancloterapeutas gente que trabaja como con registros sacásticos como que cada quien tiene su especialidad entonces conmigo sí se han presentado casos de abducción extraterrestre pero son pocos porque me imagino que la misma gente busca ¿no? ah con él porque él es el especialista entonces conmigo vienen a trabajar el aspecto un poco más clínico y a mí me encanta soy feliz haciendo esto para mí no es trabajo entonces un caso me refiere una señora me habla por teléfono sé que vienes para Tijuana Baja California necesito llevarte mis radiografías el doctor me dijo que esto lo reconoce como un implante algo que no fíjate el médico lo dijo algo que ellos no manejan y que no entiende porque está ahí y que necesitamos que antes de que lo retire me vayan a llevar en una regresión para ver dónde y cuándo me lo pusieron interesante ¿verdad? sí sí claro que sí voy a cerrar la ventana porque empezó a llover y está entrando mucho ruido ¿está bien? vale vale sí 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 bueno espero que no se escuche tanto porque está lloviendo muy fuerte no 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 hay problema bueno llegó esta persona Jorge y yo vi el el implante era cosa mínima diminuta ajá entonces bueno investigando un poco sobre este tema que hay personas que están muy preparadas buscando información y haciendo esta investigación yo me encuentro a varias personas que hablan sobre implantes y me empiezo a meter más y sí efectivamente nos vamos a un momento donde está en una plancha un cuarto de luz unos grises un reptiliano y entonces empezamos a investigar esto de dónde y por qué retiramos el implante la persona regresó con el médico y ya no había nada ¿puedes creer tú eso? ajá ¿cómo es el proceso desde tu línea de retirar el implante? ¿cómo se hace? directamente se habla con los con estos seres les pedimos expresamente les ordenamos que lo retiren y que lo destruyan frente a la pasión ajá ¿el objetivo del implante cuál es? el objetivo es hacer estudios según ellos todo el tiempo hacen estudios pero pues no lo dudo porque nosotros también hacemos estudios con las ballenas con los delfines con ratitas con todo el tiempo estamos estudiando a las razas ¿no? a los animalitos y bueno los supuestamente los los grises pues también están trabajando en ese en ese aspecto yo tengo información que bueno ya es meterme en un área que no es la mía pero sí hay estudios aquí en en México de un reconocido ingeniero que estuvo trabajando en la NASA que sostiene que había más de 40 especies diferentes trabajando en equipo ahí investigando interesante y dime este y fuera de lo que sería un caso de adopción un caso de del paciente del alma del paciente que haya vivido en otro planeta ¿te ha pasado? sí fíjate que también una vez me pasó algo que estaba recordando en el curso que acabo de dar en México me estoy recordando que dice es que estoy como en el universo como flotando le dije pero estás flotando ¿cómo? estás adentro de algo tu cuerpo así nada más flotando ¿qué aspecto tienes? ¿qué traes alguna cosa o cuesta algo y dice pues estoy como dentro de una esfera ¿no? trata de tocar y dime cómo es si está muy chica dice está muy chica estoy aquí como así ok luego revisa si hay alguna ventana o alguna manera de salir o a ver trata de investigar y dice sí en el suelo hay una como como puerta como ventana como algo que si le jalo pues se va a abrir ok pues ábrela y ya la va a abrir y le digo ahora dime cuántos dedos tienes cosas que se te vienen ¿no? tengo tres y de qué color eres pues como que brillo y cómo son tus piernas son muy delgadas y largas y me empieza a describir cómo es ese claro y cómo cómo había impactado en él esta vida que por qué por qué el alma iba a eso que él vivía este paciente vivía una vida muy limitada quería hacer cosas y no podía quería hacer esto y tampoco iba a hacer lo otro es lo que nosotros le pudiéramos llamar como autosabotaje entonces dice es que yo no entiendo por qué inicio cosas y nunca las termino por qué quiero hacer esto y tampoco cuaja y por qué quiero hacer lo otro y tampoco se me da no entiendo por qué al parecer de allá venía porque ese fue al primer lugar a donde fue o sea había algún condicionamiento que estaba haciendo que no que no pudiera entiendo ahora todos nosotros yo me atrevo me atrevo a decir que todos nosotros venimos de diferentes planetas y estamos en este planeta escuela para aprender algo que es básico que se llama emociones las emociones y las vivimos intensas y bueno la gente se mata porque alguien no lo ama se ahorcan porque la empresa se vino a la bancarrota y se suicida se avienta del puente o sea las emociones las vivimos muy intensas sí, sí las emociones y la dualidad que recordemos que eso en la luz no se puede vivir o sea no hay dualidad entonces venimos a experimentar es muy bien esto que es una escuela esto ¿no? y ya que tocaste el tema del suicidio ¿tenés alguna experiencia de un paciente que se suicidó en otra vida y qué efectos le produjo? Jorge te va a encantar esta historia no sabes siempre que hablamos de suicidio me salta porque la traigo presente y eso hace como cinco años que yo atendí a esta persona llevaba consecutivamente cuatro vidas suicidándose y en esta actual vino a terapia porque pensaba suicidarse también mira qué cosa tan impresionante entonces cuando se suicida yo le pregunto ¿cambió algo una vez que ya ya mataste ese cuerpo? ¿cambia algo de cómo te sentías? y dice no me siento igual pero ahora está como más oscuro ¿fue a la primera experiencia o a cualquiera de los suicidios o a una específica? no recuerdo si sería la tercera experiencia porque en la primera me acuerdo muy bien que sale corriendo de la casa la atropella es una chica una jovencita que viene aquí la atropella el carro y la mata atrás de ella sale su hermana corriendo y presencia todo y ve pero la hermana se descuida porque está con el novio la hermana de allá la mamá de acá ¿te fijas qué interesante? amorosamente claro el universo le da la oportunidad cuidarla ¿y a qué conclusión llegó digamos qué sanó para desalentar el tema del suicidio cuando ella analiza que ya lleva cuatro vidas así y que ahorita estaba pensando lo mismo yo le dije bueno entonces ¿cuál es tu aprendizaje aquí? no no yo ya no quiero estar entendió que iba a ser la misma historia otra vez y entendió que esa mamá tenía la incapacidad de cuidarla como aquella hermana la tuvo claro y entonces aquí viene ese insight donde dices si no te cuidan tú cuídate no te hagas daño también claro fue una excepción tan bonita pero bonita porque ella argumentaba ella argumentaba que en esa vida parte del problema había sido que no la habían cuidado que la hermana no la había cuidado por eso hace lo que hace sí allí no la había cuidado queda paralítica en otra vida queda paralítica se sigue del suelo va arrastrándose jala las veladoras las rompe y se también ahí se mata claro y que se contó de la experiencia post-mortem fueron a lo que pasaba después de porque viste que sobre el suicidio hay muchas muchas ideas erróneas de que hablan de por supuesto de castigo de infierno de un montón de cosas que no tienen ningún sustento ¿cómo podemos desmitificar esto? ¿tenés algún caso que haya contado qué pasó después de que se murió dónde fue cuál era su vivencia? fíjate es un hombre que lo tienen en mazmorras más o menos 45 años el año de 1700 más o menos ¿no? lo acusan de haber matado a un niño tiene muchos años allí él tiene culpa de haber hecho eso y entonces elige ahorcarse ahí en esa mazmorra se ahorca mata ese cuerpo se va a un lugar que él refiere que es como un pasillo como un camino largo largo y oscuro y le digo ¿y qué pasó con esa culpa que tú sentías por haber matado a ese niño? dice ¿la sigo sintiendo igual? ¿no encontraste ningún alivio con el suicidio? no dice pero ahora está como como húmedo como como muy negro como 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 más feo como más tenebroso como más neblina como un poco no saber a dónde voy caminando eso es lo que viven en el suicidio o sea las personas que se suicidan encuentran tranquilidad y logran escaparse no no logran escaparse vuelven a vivir la misma situación la siguen viviendo igual pero ya sin un cuerpo físico ahora en un mundo espiritual que quién sabe que se encuentren claro claro pero recordemos me gustaría destacar que no es que hay un castigo por eso sino que es la misma conciencia que sigue con el mismo estado es decir no solucionó nada y y aparecerá culpa y aparece es el propio estado de conciencia de ese ser que lo mantiene en esa situación así es ahí no interviene nadie ningún juicio ni ninguna nada sos vos mismo el que te das cuenta mira hasta ahorita Jorge de las te decía yo que llevo más o menos tres mil quinientas sesiones hechas hasta ahorita nadie me ha referido que esté en el infierno ardiendo entre fuego y azufre nadie si me han hablado de un lugar de purificación a la mejor que te gusta en unos seis casos máximo de todos los que llevo hechos como en seis casos y yo le digo como como hacen eso como es eso explícame donde están que hace que platica me dice es como como si la luz así me lo refiere mi paciente es como si el camino a la luz tuviera varios peldaños y yo me quedé en uno a descansar le dije y ahí te purificas si dice es como si yo estuviera en agua y yo me quedé que sentimiento hay ahí que emoción ninguna yo estoy en paz bien no hay castigo no están quemándose no están sufriendo no gritan no lloran están en un estado que al parecer hubiera varios niveles para llegar a la luz y se van deteniendo a descansar eso es lo interesante lo que nos ha vendido la iglesia la cultura yo creo que ya es momento que nosotros también empecemos a desechar eso es la cultura del miedo lo que nos mantiene allí y qué bueno que tú haces este tipo de trabajos porque así la gente va abriendo y expandiendo la conciencia y entendiendo que los castigos lo inventaron los hombres con la religión para manejar a los pueblos eso es un hecho ya ni siquiera tenemos que entrar en detalle porque eso ya lo sabemos todos claro tal cual si hace mucha referencia a esto bueno tanto Michael Newton cuando habla de espacios entre vidas ¿no? y la película me estaba acordando ahora nuestro hogar que habla claro que habla de los hospitales ¿no? porque no sé si te han relatado pacientes sobre las ciudades sobre los lugares pero bueno pero esto esto que me hacía decir vos es como si hubiera un reposo como en un hospital donde te asisten como espíritu porque vos traes un montón de contaminación como espíritu de apegos de dolores de deudas de qué sé yo cuanta cosa ¿no? que es lo que padece uno habitualmente ¿no? y bueno hay que sacárselo este fin de semana tuve un curso en la Ciudad de México para avanzados personas que ya practican esta técnica de hipnosis regresiva y yo hago una demostración y nos vamos a revisar esa vida entre vidas ese espacio ¿qué sucede allí? ¿a dónde vas? ¿cómo escoges regresar? ¿por qué escoges esos padres? ¿cómo planeas? ¿de dónde se te viene? ¿por qué ese aprendizaje? ¿cómo lo escoges? ¿para qué lo escoges? esa información tan valiosa de la que habla Michael Newton bien bien lo mencionas lleva a la paciente a entender por qué escogió esa mamá tan difícil relación ¿por qué escogió ese papá que la iba a abandonar tan pronto siendo una pequeñita? ¿por qué escogió irse a vivir hasta Nueva York sola lejos de todos que son como nueve hermanos? ¿por qué hiciste eso? ¿para aprender qué? cuando ella empieza a integrar toda esa información ay Jorge no sabes qué cosa maravillosa sí, sí, claro entendió mucho lo que pasa es que desde la conciencia habitual humana todo eso es un sufrimiento no tiene sentido claro no no le encontrás sentido obviamente pero cuando vos lo ves desde esa perspectiva cuando lográs verlo desde allí y sí encontrás sentido y encontrás que a ver si vos venís como espíritu no sé aprender lo que es la libertad por ejemplo y obviamente vas a elegir padres condicionantes ¿no? es como si vos te vas a entrenar en un triatlón no vas a ir a dar vueltas a la plaza de tu pueblo vas a hacer cosas complicadas para entrenarte ¿no? es así es así de claro pero bueno muy interesante otra cosa que aparece muy a menudo que la gente le cuesta entenderlo es que aparezco yo mujer en una vida pasada pero como hombre vamos cambiando de sexo ¿qué nos puedes contar? fíjate que es bueno es que esto me emociona tanto yo quisiera decirte muchas cosas fíjate ya vamos a tener otras entrevistas para seguir pero ya muy a poco así entusiasmamos a lo que hoy sí, yo sé me encantaría mira es que estos temas no los podemos hablar con cualquiera ¿estás de acuerdo? sí solamente con personas que tienen apertura mental nosotros en esta terapia vamos al origen del problema ¿cierto? vamos a buscar el origen del miedo a la oscuridad vamos a buscar el problema del miedo o la fobia que te vas a ahogar con algo vamos a buscar el origen del miedo no sé y ahora lo que yo estoy haciendo últimamente en estos últimos trabajos que he tenido es vamos a buscar dónde está el recurso que Pedrito necesita en esta actualidad y no lo vamos a traer o sea pero o sea que ese recurso lo tuvo en una vida pasada y ahora no en esta vida o en otra porque nosotros vamos por los miedos perdiendo recursos ajá ay no como me pasó esto mejor ya no no hago nada claro como me asaltaron ay ya ay mejor ya no salgo en las noches y ahora qué miedo tengo de salir claro vamos perdiendo recursos como me trató muy mal aquel novio que tuve mejor ahora ya no me relaciono porque ay pero ya llevas 10 años así sin pareja ay ya mejor así me quedo yo entonces vamos perdiendo recursos lo que yo le digo es viaja a través del tiempo y busca en esta vida o en otra el recurso que Pedro necesita para traerlo y ponerlo nuevamente en su ser y qué crees se va a Roma gladiador claro empoderado líder toda la gente luchando en esas batallas por sus ideales y le digo detente allí proyecta en tu pantalla mental siéntate en una butaca vete hacia atrás y observa todo percibe siente lo que es ser un hombre fuerte y valiente un hombre decidido sería como integrarlo de nuevo a vos claro y yo le digo entre más sientas entre más te metas que percibas con todos tus sentidos no solamente con la vista le estás enseñando a tu cerebro a generar nuevos caminos neuronales que traerán a ti el recurso que Pedro necesita para dar el brinco y ya no se detenga en lo que quiere lograr y entonces yo guardo silencio y utilizo lo que utilizamos en Ericksoniana y yo guardaré silencio un largo minuto para que tú termines de integrar toda esa información cuando hayas terminado me dices bien bien perfecto y dime este para ir ya promediando porque después hago los los videos largos y me retan porque dicen que si no no los escuchan así que estamos siempre en una hora en un piquito más y nada más porque después hacemos otro nosotros pero si no la gente ve dos horas cincuenta y dice no no lo veo yo veo tus videos y digo dos horas tres quiero ver ese video de ver tener mucha información pero cada uno tiene su yo sé yo sé dime este te ha pasado como Aurelio de por ejemplo me acuerdo que hizo una regresión y apareció como un egipcio que creo que se llamaba Ashlan si no recuerdo mal y él le empieza a hablar directamente a Ashlan y le empieza a preguntar cosas ya investigativas de esa época que ha pasado y qué pasó con la pirámide y cómo se hicieron él utiliza el recurso nosotros nos podemos traer mucha información de la vida donde están yo le digo a ver el caso este que te digo que le presento en el Congreso Internacional aquí en Estapas y Guatanejo yo le digo es que hay una mujer y yo me relaciono con ella y va a tener un hijo y yo a ver espérame estás en el año de mil y tantos en esa época cómo era ahí no está mal visto que te relaciones con mujeres ahí sí pueden tener pareja no lo estamos haciendo a escondidas y cómo es a ver pláticame más y quién dice eso y por qué y cómo viven y entonces cómo es allá y quién los gobierna y de qué manera y tú cómo te riges pero cuáles son sus estatutos por qué no los te atreves a transgredirlos o no lo estás haciendo a escondidas pero cómo y toda esa información te la traes sí por supuesto eso se llama investigación totalmente acabo de tener una sesión apenas este fin de semana aquí no no apenas el lunes dice soy sacerdote y le estoy mintiendo a la gente cómo así sí le estoy mintiendo a la gente ¿por qué? porque es lo que quieren oír y yo les digo y les quiero decir y les quiero explicar qué pero no quieren oír ellos quieren que les mienta y yo les miento pero él lo sufría claro claro vos sabés que ahora hablando de esto porque te iba a preguntar ahora el tema de almas perdidas como lo llamamos nosotros y me vino a la memoria un este una regresión que hiciste que hablaba Metatron no sé si la recordás sí claro sí nos podría resumir un poquito porque bueno Metatron es un arcángel y en ese momento yo no sabía quién era claro de la más alta jerarquía está ahí a la izquierda de Dios ahí nomás contame un poquito ¿te acordás qué pasaba? porque fue muy llamativo y yo me acuerdo perfecto de esa sesión perfecto porque yo no entiendo para empezar yo estaba iniciando con estas terapias yo no sé quién es Metatron ya después empecé a investigar y dije ay por Dios ¿cómo es esto? empecé como a empaparme un poco más del conocimiento yo no sabía que había arcángeles y que los diferentes tipos de rayos que maneja la metafísica yo no sabía nada de eso porque yo Jorge era académica en ese momento cien por ciento estaba recién terminando la maestría hacía como dos años atrás un año atrás entonces yo estaba muy metida en los libros y en los autores y demás y entre más sepas pues yo soy más preparada cuando llego a esto dije Dios no sé nada nada se presenta mientras tú y yo empiezo a preguntar ¿y tú quién eres hermano? hombre qué pena ahora lo veo y me muero de la vergüenza pero sabes que sirvió mucho porque mi ingenuidad ayudó para que fuera una sesión como más natural inclusive ya está traducida alguien me mandó un link donde está traducida como en tres idiomas diferentes ¿pero por qué se manifiesta a través del paciente? ¿qué es lo que sucede? creo que para darnos un mensaje bien importante y lo que él dice es ustedes sacrifican Jesús Cristo o sea te mandan a alguien que viene a hacer el cambio de conciencia y no quiere saber y lo sacrifica si te mandan a otro y no quiere saber y lo sacrifica nosotros mismos que ya vamos que tenemos esa luz crística adentro nos seguimos diciendo y violentando ¿no? yo creo que fue la oportunidad de hacer una reflexión importante porque si nos habló fuerte y recuerdo perfecto habló muy fuerte y fue muy interesante nosotros tenemos a mí me ha pasado de tener experiencias que aparecieran seres de luz a través de una paciente por ejemplo estaban haciendo me acuerdo una regresión que estaba en una vida que la estaban matando en la cámara de gas y este y bueno y de golpe dice que hay un ser atrás tuyo de luz bueno y bueno pregúntale quién es y yo le pregunte y dice que es alguien que me cuida a mí le digo bueno pregúntale si hago bien el trabajo dice que sí bueno esa vez y otra vez que me pasó que se manifestó un ser de luz un guía como quieras llamarle esta persona sentía muchos dolores en el pecho y había tenido algo en una vida pasada un accidente no me acuerdo ahora bien que era lo que le había pasado en el pecho pero fuerte fuerte y en un momento dado la paciente me dice es que hay un ser acá un ser que está ahí sentado como un ser sentado le digo a ver cuéntame cómo es y así y así y así bueno dice que viene a ayudar bueno y a mí se me ocurrió estas cosas que te aparecen en terapia regresiva le digo porque yo le iba iba a trabajar sobre el pecho a ver qué le había pasado y entonces porque en vida actual venía con el dolor del pecho y entonces se me ocurre decirle bueno vamos a trabajar con el pecho decile si trabajo yo o trabaja él entonces se queda calladito un ratito y dice no dice que trabaja él bueno ok y no sé qué hizo yo no sé qué pasó esas cosas te han pasado alguna vez aquí a ese nivel sí 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 me han pasado a mí me ha sorprendido eso pero de una manera terrible viste porque vos decís wow aparte de la existencia la existencia que uno tiene fíjate que sí me pasa mucho que se presentan seres de luz pero como ancestros por ejemplo la abuela presenta el papá fallecido se presenta la hija que se accidentó y murió y entonces les dan mensajes y les dicen vas a estar bien eres fuerte ya deja de llorar mi muerte recuérdame les llegan con esos mensajes lindos y entonces la gente elige terminar su duelo yo le pregunto ahora que te das cuenta que tu hija no murió ahora que te das cuenta que no existe la muerte que ella está bien la ves sonreír y la ves tranquila sacamos ese dolor bueno sí un poquito de dolor no todo no todo porque en esa cultura de miedo de castigo y de culpa nos dicen que si no te duele el tipo de está mal claro te das cuenta entonces yo le digo nomás sacamos poquito sí 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 poquito nomás ya lo sacamos y luego pregúntale a tu hija si así o podemos sacar otro poquito bueno sí que otro poquito y entonces con ese poquitito que se te quedó allí está bien o lo terminamos de sacar no 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 así ese poquito ahí se queda muy bien entonces dile a tu hija que sí que sí se te va a quitar pero que te deje que te dola otro poquito más y ya claro porque si no sentís culpa está mal tenés que sentir culpa ay por favor te das cuenta nosotros solitos nos buscamos esa es terrible sí pero si se presentan seres de luz a ayudar pero también se presentan seres oscuros disfrazados esto contame contame cómo sería fíjate que me pasó justamente hoy en la mañana antes de que tuviéramos esta entrevista yo tenía la cita a las 9 de la mañana tiempo acá de México de unas personas que vienen ahí está se quería cortar pero ya está bien ahí está ahí está venían unas personas de un lugar cercano aquí se llama Aguascalientes ajá ahí se cortó de nuevo fíjate que está queriendo entrar una llamada pero no sé cómo se le pone ahí para que no entre a ver si no nos interrumpen otra vez bueno se presenta supuestamente la Nani Nani es la bisabuela ajá y le dicen de cariño Nani se presenta y le dice que la quiere que todo va a estar bien que no se preocupe que bla 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 y que explica el otro ¿qué crees? le digo bueno que te ayude a sacar todos estos hermanos que están ahí en tu cuarto nada más dando lata y dice bueno no te garantizo y yo ¿cómo? ¿cómo que no te garantiza? a ver pregúntale a la abuela si está en la luz sí si está en la luz ¿y por qué no te garantiza? no, no sé a ver siéntela bien no la veas siéntela y dime si te gusta su energía si eso no es ay no no es la abuela y se está riendo es un ser así como bien raro y así como la se hizo pasar embaucadores embaucadores nosotros les llamamos en el espiritismo les llamamos espíritus burlones nos hacen la broma y si tú te la crees y te faltan tablas le sigues el juez claro y así como se presentó la abuela haciéndose pasar por un así como se presenta este espíritu haciéndose pasar por la abuela por Nani pues también se presentan ángeles para hacerte la broma tienes que tener ese ojo clínico decía mi abuelo ese ojo clínico hay que verle al caballo dos veces el diente claro claro sí no, no no tenemos que o sea no te dejes llevar así como ay qué bonito brilla y tiene barba y no porque brilla y tiene barba vaya a ser un cervello claro y dime el tema de almas perdidas te aparece mucho o sea a nosotros nos aparece mucho sí almas perdidas adheridas al campo energético del paciente vivo ¿no? por distintas razones y que le genera miedo porque normalmente es como que empatamos como que nos parecemos en algo de 10 personas hay quien sustenta que de 10 personas 8 traemos a alguien pegado claro en un caso nos tocó este que la la mamá de la chica estaba pegada con ella desde que se murió cuando no sé hacía 22 años atrás y la chica tenía como 24 no sé estuvo pegada con ella toda la vida y le generaba dolores miedo enfermedad en tal y tal y cual y cuando yo la contacto sí cuando yo contacto a la mamá me dice no no me saques no 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 yo me quiero quedar aquí no 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 con tanto miedo ya se hace todo un proceso para ayudar la enamora que vaya hacia la luz ¿verdad? porque tenemos un rezago tan importante de tantos hermanos que están perdidos están en tránsito están errantes no saben para dónde tenemos que hacer también un trabajo con ellos eso es muy muy común y esto sí que es un paradigma obviamente que a la gente le cuesta entender cómo que está adherido sí bueno tiene libertad y elige quedarse con vos por distintas razones amor odio tema karmático lo que sea y desde su condición porque él está digamos está contaminando tu cuerpo astral ¿no? está ahí pegado y desde ahí se producen se producen efectos ¿no? por ejemplo transmutación de pensamientos te consume energía psíquica que te cansás bueno determinada cantidad de cosas ¿no? y es lo que hay que liberar digamos para que para que los dos estén mejor no solamente porque está me ha pasado sí claro me ha pasado de vidas pasadas que desde allá se acompaña es que es mi esposa pues por esto esta no se casa acá porque pues aquí anda el esposo ahí espantándole a los demás claro espantándole a los novios sí pero además le genera dolor y le genera cansancio y le genera depresión pensamientos raros que ella dice ¿de dónde viene? ¿por qué yo estoy pensando así? es que no eres tú es el que te acompaña por eso tienes que poner atención vibrar alto trabajar en esa vibración alta en el amor en el agradecimiento eso se promueve mucho en este tipo de terapia pero en fin muy interesante ya hablaremos más amplio sí, yo sé y para ir finalizando te quería preguntar si aparecen por ejemplo pactos en otras vidas que estén ejerciendo gravitación en la actualidad o trabajos psíquicos ay Jorge no saben los pactos cómo causan problemas no sabes hay un video en mi canal si no mal recuerdo es el 498 ay no recuerdo yo creo que te voy a mandar ahí por Whatsapp te voy a mandar exacto el link para que tú lo veas si lo quieres agregar ahí al video sería muy bueno porque es muy ilustrativo esta persona hizo un pacto en su planeta fíjate bien mi paciente se llama Laura hizo un pacto con su hermano en su planeta que se estaba destruyendo hacía 700 años atrás acuerda que él la va a ayudar a salir pero que va a estar pegada con ella ese es el pacto y ella dice sí transcurre todo este tiempo cuando hacemos la regresión y ella todo el tiempo se estuvo haciendo así haciéndose pasar por un ser de luz su maestro su guía estuvimos como más de una hora batallando con eso se presentaba de una manera se presentaba de otra siempre para distraer siempre y cómo y qué hace ay está de luz está bien así su barba bien así luminoso me da paz yo sentía que algo no algo no algo no 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 algo me decía que no cuando le digo que se presente como es que se manifieste con su forma real ha pegado unos gritos la paciente Dios mío yo estaba atendiendo en una habitación de un hotel allá precisamente en Tijuana Baja California México no sabes yo decía que se calle porque nos van a sacar nos van a echar a todos ahí se dio cuenta y dijo no hay que hacer porque era un ser horrible era un ser feo así como muy demoniático y entonces yo le digo pero si tú eres una de ellos porque después fuimos recorriendo el tiempo y sabemos que es su hermana tú eres una de ellos no tengas miedo no no yo no soy allá sí acá no pero allá sí y nosotros somos multidimensionales y somos fractales y somos bueno de todo eso que que está tan interesante de investigar el caso es de que en ese momento se rompe el pacto y se separan pero él todo el tiempo hizo lo posible para distraerla para que lo hiciera el trabajo y para que no cortara y anular el pacto bien interesante pero bien interesante creo que vale mucho la pena de verdad hago un llamado serio y formal a todos nuestros colegas y no colegas personas holísticas que están haciendo esto hago un llamado formal sí es importante expandir el conocimiento pero sobre todo la conciencia y esto no va a ser posible si no nos ponemos a investigar a fondo bien habrá cosas que te resuenen y habrá cosas que no el punto aquí es investiguemos no nos quedemos con la duda no anulemos lo que estamos viendo ay esto es de que están hablando trate el chance de investigar un poquito puede ser que haya algo ahí que digas a ver a ver a ver cómo y que te parezca interesante seguir investigando ¿no? claro que sí bueno para terminar contame un poquito yo voy a dejar el enlace de tu página web y de tu canal en el video y contame un poquito para terminar entonces vos aparte de practicar en consultorio das cursos ¿sí? sí estoy dando cursos para cursos básicos para aprender esta técnica va dirigido a todos los profesionales de la salud y las personas interesadas en aprender la técnica no es exclusivo nada más para cierto sector estamos abriendo el conocimiento al que lo quiera aprovechar y de verdad que sí es bien importante pero bien bien importante que nos metamos a fondo con gente seria aprender también doy un curso de avanzados nada más manejo esos dos y doy coaching o sea a través de mi página sacan una cita y me dicen voy a tratar el próximo día tal a una persona que viene con problemas de no sé disfunción eréctil que viene con problemas de depresión y ansiedad que viene con problemas de obesidad que viene con problemas de fobia tal entonces ya lo que hacemos nosotros es estructurar un plan a seguir un protocolo para que el no terapeuta pueda aplicarlo y sepa y no esté improvisando o ahí como que a ver como como que llamas a lo seguro eso es lo que yo también hago hago mucho acá estoy visitando Estados Unidos estoy visitando próximamente República Dominicana voy a regresar estuvimos también en Costa Rica ando visitando diferentes lugares atendiendo pacientes y capacitando personas bueno toda esa información está en la página que yo voy a poner al pie del video así que las personas interesadas van a poder recurrir a vos a través de ese contacto y mirar en tu canal toda la cantidad de regresiones que quieran así que bueno muchísimas gracias Eli por este encuentro creo que ha sido bastante esclarecedor de un montón de temas y bueno estaremos en contacto en próximos videos para seguir hablando hablando de casuística de distintas experiencias ya que ahora hemos hablado más del tema en sí de la terapia así que bueno yo te agradezco mucho nosotros ahora después que yo corte seguimos por privado un minutito pero me despido de vos formalmente para terminar la entrevista fue un gusto pero un gusto compartir me encantó platicar contigo me encanta que colegas del otro lado del mundo estén haciendo cosas tan bonitas y que nos nos pudiéramos encontrar y entrelazar eso creo que es muy enriquecedor para mí y te doy las gracias bueno no gracias a vos y seguimos por privado gracias